Hay dos túneles, el túnel de Santa Rosa y el túnel de San Martín. El túnel de Santa Rosa es el que ya se abrió. Eso no significa que todavía esté apto para usarse, sino que ya se abrió. Es decir, hemos discurrido ahora desde San Juan del Urigancho hasta acá al Rimac. En el otro faltan todavía 7 metros aproximadamente. El avance es más o menos 70%. En los dos puentes, en general, digamos, sacando un promedio, lo vamos a terminar aproximadamente en diciembre, enero. Siempre hay algunas cositas más que ir ajustando.